Esta semana el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona entregará un balance nacional de las inversiones y obras de agua potable y saneamiento básico que se ejecutan por todo el territorio colombiano. Inversiones y obras del 2014, cifras de aumento de coberturas de acueducto y alcantarillado y obras terminadas durante el actual gobierno hacen parte de los temas a tratar. Con el objetivo de lanzar el programa de vivienda para ahorradores VIPA, sortear y entregar viviendas del programa de las 100.000 casas gratis, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona visitará esta semana los departamentos de Antioquia y Bolívar. De esta forma, se siguen cumpliendo los sueños de colombianos vulnerables que nunca antes habían tenido la posibilidad de tener una casa propia. Carmen de Bolívar y María La Baja en Bolívar y Sabana Larga en Atlántico son los tres municipios que visitará esta semana el ministro Luis Felipe Henao Cardona con el propósito de visitar obras del sector de agua potable y saneamiento básico que se ejecutan en estas localidades. Gracias a los proyectos que están en pleno desarrollo, el acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado pronto llegará para más familias de la costa atlántica.